Ahora vamos a ver el tema de ecuación de los tres momentos. En este caso tenemos una vega simple de dos tramos con cargas aplicadas en distintos puntos. Entonces vamos a analizarlo. Primeramente determinamos el grado de indeterminación. El grado de indeterminación para vigas. Ligas continuas. Es el número de reacción de menos tres. Ligas continuas. Número de reacciones en los apoyos. Número de reacciones en A2, B1 y C1 serían 4. Número de reacciones en A2, B1 y C1 serían 4. Número de reacciones en A2, B1 y C1 serían 4. Ahí tenemos. Número de reacciones en A2. Para sección constante. Número de reacciones en A2. 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 Número de reacciones en A2 es el que tenemos acá. PAB sobre 6L que multiplica A más L. P, en este caso es 15. P, en este caso es 15 por A que vale 2, B vale 4, sobre 6 veces L que vale 6, que multiplica A más L que es 2 más 6. Luego viene menos 6 veces alfa de la izquierda del tramo N más 1. El tramo N más 1 es una carga puntual en el centro. Es decir, vamos a estar en un caso como el que está en el gráfico. P, L cuadrado sobre 16. Entonces, reemplazo ese P, L cuadrado sobre 16. Que es mi alfa 1. Menos 6. P vale 20, L vale 6. Retorno a la fórmula y a entender. A es un apoyo extremo, inicial, su momento será 0. C también es lo mismo, pero es final. Por lo tanto, A es 0, C es 0. De donde se va a obtener... Que en el momento B es menos... 17.916 toneladas por metro. Ahora, paso siguiente, voy a calcular las reacciones de los apoyos. Entonces... esquema T y suave... Esquema T y suave... La carga de 15 toneladas... La carga de 15 toneladas... Está a una distancia de 2 metros de A y de 4 metros de B. El momento que se acaba de obtener es 17.916 negativo. Ahora, voy a calcular... mi reacción B A... mi reacción B A... y también mi reacción B A... y también mi reacción B A... sumatoria... de momento sin A... voy a obtener... vertical... B A por 6... es... menos... 15 por 2... y menos... 17.916... de donde... es... vertical B A... es... 7.916... 9.916... toneladas hacia arriba. Luego... planteo que la sumatoria de fuerzas verticales es cero... vertical B... vertical B... más... 7.916... menos... 15 igual a cero... A B... 7.916... cero catorce toneladas... cero catorce toneladas... ya tengo mis reacciones B A... 7.986 y 7.014. Luego voy a ir... ...al tramo... ...BC. Hay una carga de 20 toneladas en el centro. Tres metros, tres metros. Momento en B. Y ya se ha calculado... ...que es igual a 17.916. ...BC... ...Subir. Subir. 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 De momento sin B... vertical subí por 6 más 17.916 en menos 20 por 3 7.916 0.14 vertical BC más 5.014 menos 20 de donde vertical BC es 12.986 6.014 Hola. Se va a tener que diagramar. De esta manera. Ya podemos diagramar. Ya podemos diagramar. 2 metros, 4 metros. 3 metros, 3 metros. A, B y C. En A, la reacción ha sido 7.014. En C. Y en B se suma B, A con B y C. Al sumar, se obtiene 20.972. Diarama de cortante. Diagrama de cortante en toneladas. Se inicia con 7.014. Luego baja 15 hasta 7.986. Sube la reacción de 20.972 hasta 12.986. A, la reacción de 20.972. A, la reacción de 20.972. D7.014.986. D7.014.986. y de ahí va hasta 7.01420 positivo o negativo luego el diagrama de momento 7.014 por 2 14.028 luego le resta 7.986 por 4 y lleva 17.916 luego se suma 12.986 llega hasta 21.042 y se resta 7.014 por 3 y nos lleva hasta 0 diagrama de momento toneladas por metro y se NXT no se basa como la 10.5雪an y se resta 5.014 por 5 y de esta manera se tienen ya los diagramas de importante y momento pletófilo, evidentemente acotados ahí concluye el problema ¡Gracias!